El patio y la luna, podcast de tango, dosis tangueras sin vencimiento. Procedente de la orquesta de Miguel Caló, en 1942, Alberto Podestá ingresa a la de Carlos Dizarli. De esta forma, el cantor inicia la primera de sus tres etapas junto al director. En este informe, hacemos un repaso de esta serie de grabaciones que suma un total de 12. El 30 de marzo, deja registro del tango de José Bor, No está. De Domingo Federico y Homero Expósito, el 9 de abril, graba Al compás del corazón. Late un corazón, me parece ver que regresai con el adiós, y al volver gritarás tu horror, el ayer, el dolor, la nostalgia, pero al fin bajarás la voz y atarás tu ansiedad de distancia. Y sabrás por qué, late un corazón al decir que feliz, y un compás, y un compás de amor, unirá para siempre el adiós. El 26 de mayo, aparece el tango de Armando Pontier y Oscar Rubens, Sombras del Puerto. ¿Cuándo podrás pagarme algún día lo que humilde te ofrecía, y que tanto me costaba? Grito, porque mi alma se espanta y la fe se me quebranta al sentirse desfraudar. Nunca, pensé que al ver mi pobreza, por delirio de grandeza, vos te ibas a alejar. Del 23 de junio, es el tango que compartimos enseguida. Con música de Héctor Franchini y Héctor Stamponi, y letra de José María Contursi, escuchamos Junto a tu corazón. 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 Todo en mi cuarto es frío, te debo todo amor a ti Resolación y hastío, mi vida entera te la di Y este cariño mío, pichón herido que buscó nido y calor Junto a tu corazón, hoy como ayer mis pobres ojos han quedado sin luz Y en mi desvelo solamente estás tú, como una burla mi dolor Hoy como ayer vuelvo a quedar tan solo Fue tanto el daño que me hiciste, cuando olvidando mi querer te fuiste Hoy como ayer, hoy como ayer te quiero Me arrastraré por mi sendero Y seguirás viviendo en mí El patio y la luna, podcast de tango Dosis tangueras sin vencimiento En este ciclo Podestá graba dos milongas El 30 de abril, entre pitada y pitada Y el 9 de septiembre, Julián Centella Con música de José Canet y letra del mismo Centella Me llamo Julián Centella Por más datos soy cantor Nací en la vieja Pompeya Tuve un enamor con Mireya Me llamo Julián Centella Su seguro servidor Me llamo Julián Centella Y supe ser mayoral En un recuerdo a ella Compadre, no le haga mesa Me llamo Julián Centella Y la quiero recordar Noche de un tiempo que ya no vuelve Viejos recuerdos que voy cantando Amores son todos que yo me muero Toda tu gloria Estoy llorando Firmado por la gran dupla Integrada por Dizarli y Héctor Marcó El 30 de noviembre Llega Nido Gaucho Lo desearán Mis ilusiones Y se unirán Los corazones Dime que sí Que la noche pampera abrirá Y su rayo de luna pondrá Luz de amor en tus ojos No digas no Que el rosal secará de dolor Y en la cruz de mi rancho el sorzal Morirá por tu amor Respecto a los valses Son tres los que quedaron de esta etapa Álzame en tus brazos Rosas de otoño Y, con fecha del 21 de diciembre Estampa Federal Compuesto por Pedro Mafia y Sebastián Piana Y con letra de Cátulo Castillo Se enredan en la noche Tus ondas pupilas Tus labios son un broche Teñigo de lila Tus sueños en los míos Fríos, fríos Murmullo de tu miedo Quedo, quedo Que blanca tus palabras Que oscura tu angustia La flor de tu esperanza Que triste, que mutia Se anuda en esta huida Tu vida y mi vida Amada en la alborada Me llevo tu adiós Ríe entre las sombras Doña encarnación Moños federales En tu peinetón Bailan en la fiesta De los mazorqueros Ruedan las gavotas Giran los lanceros Y en la algarabía De la fiesta roja Junto a tus pupilas Bebo la congoja De mi desazón Este repaso finaliza con un tango grabado en idéntica fecha De Joaquín Mora y Luis Castiñeira Escuchamos Volver a vernos Mora y Luis Castiñeira Sra.com 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 La sesión Mora y Lucia Sra.com La sesión Sra.com Sra.com La sesión Sra.com La sesión Yo quise tanto, pero tanto, que es un llanto recordar, que triste recordar Volver a ver no será un sueño y no vendrás, yo sé que no vendrás Yo sé que todo, pero todo de este modo terminó Si vieras como estoy, que solo, que triste, que cambio cruel de ayer a hoy Volver a ver no será un sueño y después hablar, hablar de lo pasado Volver a ver no será un sueño y después morir, morir, pero a tu lado Yo sé que vos no sabés que estoy así, con este amor y este ayer que vive en mí Yo sé que vos no sabés que entre los dos, ronda fatal otro adiós Yo sé que vos no sabés que estoy así, con este amor y este ayer que vive en mí Yo sé que vos no sabés que entre los dos, ronda fatal otro adiós El patio y la luna